El día de hoy nos encontramos en Live After, un juego que sin duda marcó mucha diferencia en los juegos móviles Creada por Netis, un juego que fue muy distinto a lo que la empresa suele hacer Y un gran, un gran, pero gran trabajo que hizo por parte de Netis en este magnífico juego Hoy les vengo a traer una actualización que había salido ya hace mucho tiempo Pero que no me había percatado de ella, así como muchos de ustedes quizás no se percataron de esta actualización Pues si bien no es la gran cosa, este nos agrega una nueva especie, la cual no son los humanos Y dentro de la historia, pues simplemente al estar jugando, todo va normal como debería ser Pero en un cierto punto, en vez de hablar con la encargada Pues técnicamente lo que pasa es que nuestro personaje se empieza a marear, comenzando como un humano Y este es enviada a un refugiado donde hay muchas personas con los mismos síntomas que tienen COVID Ok, tienen COVID, por lo tanto pues simplemente nos enviará a ese lugar Pero luego ese lugar es parido por muchísimos zombies La verdad el juego se pone bastante bueno Nuestro personaje está sufriendo cada vez más, poniéndose como los demás que están Pero, pero ya lo estarán viendo más adelante Sin más que decir, y después de esta introducción les voy a dejar el video para que ustedes lo puedan disfrutar Así que, si eres nuevo suscríbete al canal, ve los demás videos, activa la campanita y dale like al video Sin más, yo te dejo con el video Ok, ok, terminamos de hablar con ella Me encanta el juego porque todo lo que tiene es muy, no sé No sé cuándo salió esta actualización Pero, eh, son personas con COVID, están mutando, eh, están mutando Así que nada chicos, eh, vamos a acostarnos, nos pidió que nos acostáramos en la camilla Para descansar un poco he de suponer Vale Aquí vamos despertando Vean, o sea, el personaje, lo bien que se ve en plan Eh, sufriendo los cambios, poco a poco cambiando O sea, inició como un humano chicos Eh, no grabé esa parte porque la verdad pensé que iba a ser lo mismo Entonces, para hacer la historia de nuevo, lo mismo, pues la verdad es que dije, nah, que pereza Entonces, lo que pasó es que, eh, lo volví a instalar Eh, quise creer un nuevo personaje Porque había perdido la cuenta, no me acuerdo en qué cuenta me había logueado Entonces, quise creer un nuevo personaje, ¿no? Lo creé, el personaje me pareció humano o la nueva raza Entonces, yo escogí la nueva raza, escogí cómo hacerlo, ta, ta, ta Eh, cuando inicié el juego, pues no se veía como yo lo había creado del todo O sea, se veía más humano, ¿no? Entonces, yo dije, pues a lo mejor más adelante habrá un botón para transformarme o algo por el estilo Y ya seguí el juego por su curso normal Y cuando tiene que hablar con la presidencia Eh, no pasa eso Se empieza a marear Así como vemos el personaje, sale una cinemática Eso no lo grabé, pensé que solo era el momento Pero ya después de ese lugar, la tipa me mandó a este lugar Entonces, ya cuando me mandó dije, no, 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 voy a grabar Tengo que grabar esto, es totalmente nuevo y se vea fantástico, ¿eh? Así que aquí estamos, grabando un video Un episodio de Lie After El cual espero, la verdad, les guste Ya tenía muchísimo sin traerlo al canal Y si quieren que los siga trayendo O sea, sus misiones y todo ese tipo de cosas Solo dejármelo en los comentarios Y yo los seguiré trayendo, la verdad Si tienen mucho apoyo, veo que les gusta Pues volveré a subirlo al canal Así que sin más, ¿no? Ahí vemos que nuestro personaje se agota Se cae Y vamos a seguir su curso, ¿no? Vamos a caminar por donde está Hay muchísimos zombies Por lo que podemos estar observando No sé, ustedes opinenme en los comentarios Sobre este juego Esta nueva cosa Y vaya, aquí tenemos que subirnos ¿Cómo vamos a subirse? Aquí en este juego no hay parkour A ver, vamos ahí, poco a poco No, no me lo creo, en serio Vamos a subir así, loco No, loco, no, es que Le falta, a este juego le falta un poco de parkour y animación Cinemática Ostras Ostras Qué hermoso, eh, qué hermoso Le aplaudo a este juego Oh, miren cuántos zombies son Se va a morir este, ¿no? O a lo mejor esta nueva especie no puede morir Estando ya en su forma última Ostras Mujica de la Miren El COVID El COVID como muta, eh Digo del COVID Y es broma Obviamente no está Nada relacionado al COVID Pero es una broma ¡Bum! Y ahí, chicos ¿Qué tal, eh? Está épico, ¿no? Obviamente puedes escoger el color que tiene el otro monito Pero yo puse un color más como piel Más normalita Ostras Que tiene el movimiento Las físicas distintas a la de un humano, eh Se ve buen arma Tenemos una escopeta Perfecto Vamos a continuar un poco más por acá Eh... A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, loco? ¿Miren el personaje? No, se ve re épico, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven el personaje que he creado? Vamos a matarlos Darles escopetazos Me encantan Las nuevas animaciones que tiene el juego Le da como que otro... Otro... Otra vida Por así decirlo Así que bueno Vamos a matar a este zombie Toma Pa' tu casa Pa' tu casa, hombre Ahí está Bien, lo hemos reventado Ahora vamos por acá Donde nos pide ¡Ostras! Un monstruo gigantesco Vamos a matarlo Vale Ha muerto rápido Obvio es un tutorial Pero esto no es tan fácil, ¿eh? Los zombies no mueren tan fácil Según yo sé Ahí se clasifican por niveles Así que bueno Vamos por acá Vale Ahí hay otro que está peleando el compañero Pero no puedo acercarme Por lo que veo Me he buggeado Estoy corriendo ahí al aire, ¿sabes? Ah, vale Ya, ya, ya Bien, ahora sí ¡Ostras! Una nueva habilidad ¿Qué es esto? No sé qué sea Pero vamos a dispararle al monstruo Vale Te mueres, hijo de tu madre ¡Ostras! Miren este monstruo Este zombie Supongo que es un zombie Y los demás también eran Como zombies infectados De nuestra especie Creo, ¿no? Vamos a seguir disparándole Ahí tenemos su barrita de vida Vaya Se ve potente, ¿eh? Se ve potente Vamos a destrozarlo A ver si podemos darle En la parte azul Que sería su punto débil Vale Recargamos Disparamos Recargamos Disparamos El hombre ni siquiera Me puede alcanzar Mira, ahí está Reventado Pa' tu casa, hombre Ahí está Vale Ahora, chicos Hemos terminado esto ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hablar con él? Sí, tenemos que hablar con él ¿Vale? Bla, bla, bla Un poco de taca, taca, taca Que no entiendo mucho inglés Así que la verdad Es que me lo paso ya Así rápido La verdad Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Ah, vale Temos que ir por acá Bien Y... Ok Light after Bien Una pequeña pantalla de carga No me molesta Así que vamos a esperar Y... Tengo una pequeña crítica Al juego Así Solo por hablarla En diciembre Cuando salió la actualización Del eye after Pues técnicamente Habían agregado Este Como tipo bioma ¿No? Tipo De navidad Nieve Todo ese tipo de cosas ¿No? Ya ha pasado Ya casi un año Y loco No han quitado esto O sea Está padre la nieve Pero siendo sinceros Yo prefiero más La vegetación Los árboles Todo ese tipo de cosas Que... Que la nieve Entonces Ya ha pasado más de un año Y... Ostras Me veía pelona Eh... Ya ha pasado más de un año Y no han cambiado eso Entonces es como Por Dios Por favor Cámbienlo O sea A muchos no les gusta la nieve Está bien tenerla En épocas navideñas Pero loco O sea En vegetación Los gráficos Se pueden disfrutar Muchísimo más No sé qué opinen ustedes Pero bueno Ya aquí continúa La historia normal De siempre Ya solo con el personaje Si sale algo nuevo Pues ya lo estaré trayendo Al canal Pero de momento Solo esto Yo espero les haya gustado Y sin más que decir Nos vemos Hasta un próximo video Chao